La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Benely Hernández, soy originaria de Fresnillo. He tenido la oportunidad durante muchos años de recorrer los municipios del estado de Zacatecas y laboralmente también tuve la oportunidad de irme a preparar a la Ciudad de México y ya desde hace algunos años regresar a mi tierra, por lo cual esto me hace muy feliz. Y tenía que hacer algo más para aportar a Zacatecas, tenía que hacer algo más al ver otros estados, cómo han ido en desarrollo y desgraciadamente nuestro estado se ha quedado en el olvido, se ha quedado como si estuviera encerrado en una cápsula del tiempo. Entonces decidí organizarme ya hace más de seis años con algunos amigos, con algunas amigas, con mi familia y decidimos impulsar una asociación civil llamada Mujer Quetzal de corazón y nos ha permitido hacer muchísima labor social, involucrar a la gente, promover la participación ciudadana y hacer que ese granito de arena que hemos ido aportando en cada colonia, en cada comunidad a la cual hemos asistido, tenga grandes repercusiones y que la misma gente se involucre y generemos una corresponsabilidad. Hace algunas semanas tuve la invitación por parte de mi partido, porque soy militante de Morena, en formar parte de los aspirantes para ser candidata a diputada federal por el Distrito 1. Para mí es un gran honor, por supuesto una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento muy emocionada, porque decidí aceptar por dos razones. Una, por el equipo que me acompaña, que es un equipo de gente con mucha experiencia, pero también es un equipo de mucha gente joven, porque sabemos que viene un cambio generacional muy importante. De la misma manera decidí hacerlo, porque al visitar cada uno de los municipios que comprenden dicho distrito, fui adquiriendo una responsabilidad con la ciudadanía y estoy segura que desde la trinchera de una diputación federal me será más fácil poder contribuir aún más con la sociedad para generar un verdadero desarrollo social. Los municipios que comprenden el Distrito 1 es Calera, Enrique Estrada, Fresnillo, Cañitas, Zainalto, Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teul. Aprovecho para decir que es un distrito que tiene grandes paisajes, grandes gente, don de gente, una gastronomía deliciosa. Así que para mí no es un trabajo, sino un placer el tener la oportunidad de recorrer dicho distrito, de estar con su gente y de poder promover proyectos que nos involucren a la sociedad, involucren al gobierno, asociaciones civiles y por qué no, también a la iniciativa privada para el desarrollo de nuestro Estado. Yo estoy interesada en participar, voy a aportar todo lo que esté en mis manos para lograr la candidatura, así que quiero pedirles a mis amigos, a mis amigas que he tenido a lo largo de mi vida, en distintas etapas de mi vida, que me apoyen, que si en la encuesta les pregunten, Benelli es la respuesta. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.